Del estado actual de la hepatología en Cuba, del diagnóstico de hepatitis virales, de los trastornos renales en pacientes con cirrosis hepática, de todo ello se habla en este encuentro que auspicia el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas CIMED. Es un proceder extremadamente costoso, el país pone a la exposición del pueblo, depende también, como ustedes conocen, de la solidaridad de un grupo de personas, en un momento difícil de la vida acceden a la donación de órganos de un familiar y se hacen alrededor de una cantidad de 30 trasplantes por año, un aproximado, un promedio de lo que se puede hacer. Yo creo que nuestro país ha logrado dominar la técnica, destina un grupo de recursos y bueno, se encuentra, diría yo, un periodo de avance y consolidación. Además de los expertos, también aquí está el testimonio de pacientes trasplantados. Hace nueve meses me operaron y yo me siento bien y los médicos me trataron bien. ¿Estás en la escuela ahora? Sí, estoy en la escuela ahora. ¿Y qué quieres ser cuando crezcas? Doctora. ¿Como esas que te curaron un día? Sí. Durante dos días, estos especialistas ofrecen sus experiencias. El objetivo es perfeccionar sus técnicas, alargarle la supervivencia a sus pacientes, dar vida y salud. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.